de nuestro vídeo que llegó a 162 mil gracias a esta bonita comunidad que se llama juan bochos lovers dice y qué es el efecto hall a mí me tocó cambiar hasta platinos pero ese término no lo conozco qué es es una pastilla que llevan los distribuidores que vienen reemplazando el platino ok entonces este también trae cuatro cuatro puntas el distribuidor entonces nada más que esto es por medio de un imán que me mete una chispa o sea cambió totalmente el sistema verdad pues a lo mejor por eso el señor no lo conozco esa pastilla se llama efecto hall muy bien y va dando vuelta como el platino como se fuera un pistón y luego llega la otra leva y avienta el otro pistón ok pero ya se viene siendo el efecto hall ok o sea cambio totalmente se va interior en el distribuidor se quema y se cambia esa pastilla o un módulo como lo conozca es que a veces les pongo así porque no 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 pero o sea reemplazan los platinos por eso no lo conoce este chavo por si es más reciente esta modalidad para carros muy bien